Me encuentro en la 14 del Valle de Lili en las tortas de Ananda, donde pueden encontrar las mejores tortas de nuestra ciudad, mucha variedad de muffins, de postres y de galletas para que puedan venir y compartir con sus familiares o también venir a decorar sus tortas para los eventos especiales de la familia. Además pueden encontrar diferentes productos para los eventos que hay durante el año como el Día de la Madre, Halloween, Diciembre que es Navidad y pueden compartir esto con sus familias, amigos, con el novio, con la mamá o hasta solos. Recuerden que la 14 siempre te da más.